Es tarea de él, es tarea. ¿Yo qué hago? Yo soy un legislador. Busco representar a los sinaloenses en todos los aspectos y en todos los sectores. Lo que estoy haciendo es justamente haciendo una gestión, pero la autoridad, el gobierno federal, aquí está representado particularmente por el delegado José Jaime Montes. Ante él habría que hacer las gestiones correspondientes.